Muy buenos días, realmente se cumple 37 años del nacimiento de Corregimiento de Alcón y tenemos varias actividades. Uno, se inaugura una liga de baloncesto en la comunidad de Pedro Miguel y tenemos una liga de fútbol. Aparte de eso, tenemos un gran evento en el auditorio Ascanio Rosemena, donde vamos a entregarle el pergamino de la ciudad a dos grandes personas del Corregimiento de Alcón y del Distrito Capital. Uno, la licenciada Rita Espadafora, presidenta de Conservación Alcón y otro, un gran amigo Rami Atíguez, empresario del Distrito Capital de la ciudad. Este año otorgamos estos pergaminos a dos grandes personas de la ciudad. Vamos a hacer de Alcón un Corregimiento Modelo, un pulmón de la ciudad y vamos a organizar realmente varias actividades en este mes. Es un corregimiento realmente que es nuevo. En el 2000, que se entregó su totalidad, gracias a los tratados Torrijos Carter, ha entrado el desarrollo quizás de una manera incorrecta. Todos estamos de acuerdo con un desarrollo, con un desarrollo ordenado que primero salga las infraestructuras públicas y después realmente entre el desarrollo. Se están desbaratando todo lo que es devastando los bosques con un desarrollo informal. Lo que le pedimos a la comunidad y a todos los residentes del Corregimiento de Alcón que estemos juntos, como sociedad civil, como gobierno local, en contra de lo que es los empresarios que están devastando todos los bosques del pulmón de esta ciudad para hacer comercios totalmente sin una infraestructura pública adecuada. Por eso se le va a entregar el pergamino de la ciudad a dos personas muy importantes para el corregimiento de Alcón, un empresario ejemplar y una directora de conservación Alcón.